Hoy hoy debería estar deprimido como todos los domingos, pero bueno, el hecho de que martes es festivo... Echa para atrás un momento. Ojalá... A ver... Que... Te digo... Un segundo, eh... Te digo, pero... Vete yendo a menús. A salto del medio, el nexo. Aquí estamos abajo del todo. ¿Eh? ¿Es el nexo que hay que hacer? Si. Y por un difícil. Así por eso. Se puede estar en difícil ya. Bueno. Ah, pues vale. ¿Es el nexo que tenga nivel 13 y 14 que sean felices de matar? Ah, bueno. Ayer estuvimos haciendo un acerto por esos niveles. Y lo pusimos en difícil y ya no salían en el nivel 41. Ayer se debe a que no se despegar. No, no, no. No, 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 no... No, no, no... Este nexo debe ser detenido y la mente que la ha perdido, destruida. Bien, vamos a por el nexo. Ah, no me voy a invocar nada aquí. Si me traigo así, está tirado a los enemigos. Tiene que ser esta pantalla. Es que no es, es que sigue la flecha. Detecto a varios sirvientes que bloquean la rueda hacia el nexo. Habrá que eliminarlos. Una mirama en azul. Madre. Bueno, unos brazos. Ok, mira, aquí no puedo probar todavía. Una mirama. Acabo de vivir un espectro mordo. ¿Dónde? Eh... ¿Dónde soy yo? Espérate que voy... Venga, aquí me están poniendo bien que todos, tío. Vale, arriba. Aquí arriba. Más arriba. Aquí hay un camino, joder. Eh, cerca de una pantalla, un ordenador que hay aquí. Estaba aquí. Yo no lo tenía. Yo no lo tenía, gracias, tío. Porque yo no lo tenía, no lo tenía. Es que yo he pasado... Ya, es que yo he pasado la por aquí y me ponía... algo encuadrado y miró y... y era eso. Me sabía que había de usar la mina esa. Aquí está bien escondido, eh. Vale. Joder. Joder. Esa mía le falta presidición, está... y... Me conectamos por todo su bien, pues, tío. No sé ¿Ya lo habéis notado? Ah, un tío que había que seguir Ah, un tío que había El nivel superior está bien Joder, pasó abajo de aquí Bueno, pero ¿Viste? Estaba cerca de la entrada No Nos estamos atacando Detecto una oleada tremenda Debajo de nosotros Si es el nexo, cada vez es más fuerte Vamos a ver la copeta No 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 jajaja eso debe de ser el nexo en cuanto a matarlo arréglatela como puedas ¡Me van a matar! ¡La la 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 la! ¡Míralo! ¿Te suena? ¡Buah, solamente es una grita de nada, tío! Todas se llaman igual, ¿eh? ¡No! 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 ¡Ya era demasiado! ¡Ya era demasiado! Pensé que me vibraba, tío. ¿Por qué habíamos los dos? ¿Necesitas tirar una heridita de nada? Bueno... ¡No! 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 ¡Venga! ¡Vaya! ¡Venga! 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 Me escribiaba demasiado tío ¿Sabes qué te necesito vivo? O sea... ¿Vas a vivir? Si tendríamos que estar los 3 o por lo menos 2 en un mismo sitio Es que yo me estaba comiendo por un lado y de repente ha aparecido el otro y me los ha traído todos a mi Joder, ¿por qué muere? Estaba recogiendo munición, que es donde tenía munición de rifle ¿Qué más? ¿Por dónde se ha hablo matado? Es que vio matar Pues a verlos matar y no voy a dar municiones ¿Quieres que te vio? Es que es difícil dar municiones, es que no mordé ni una vez Jejeje Una vieta No 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 No